Les debería de caer la cara de vergüenza a todos aquellos que estuvieron involucrados hace 10 años en la reubicación de los damnificados por el paso de los huracanes Manuel e Ingrid que golpearon simultáneamente a nuestro país. Ingrid ingresó por Tamaulipas en el Golfo de México, Manuel por Colima en el Pacífico. Los efectos de Ingrid y Manuel se sintieron en todo el país. 21 estados tuvieron declaratoria de emergencia, uno de los más afectados fue Guerrero. Tan solo en la comunidad de La Pintada 73 personas murieron por los derrumbes y fueron familias, cientos de familias que se quedaron sin casa. Y si les digo que se les debe de caer la cara de vergüenza a todos los que se vieron involucrados en la reubicación de las familias afectadas, es porque hoy a esas familias la tragedia parece que los persigue. Resulta que les dieron viviendas para que recuperaran la vida. Viviendas que 10 años después, hoy se sabe, no son seguras y que las tienen que desalojar otra vez esas familias. Familias que han quedado nuevamente en la calle o que mientras dura la reconstrucción de todo eso que están demoliendo, pues a ver con qué se rascan, a ver con qué uñas, en dónde viven y con quién. Hace 10 años el huracán Ingrid y Manuel les arrebató sus casas y quedaron en la calle. Las autoridades reubicaron a los afectados en el fraccionamiento Nuevo Mirador, al sur de Chilpancingo. Pero los edificios no fueron óptimos, por lo que comenzaron a ser demolidos. La historia se vuelve a repetir para alrededor de 12 familias. ¿Y cuándo se salieron de esas casas? Tiene como 15 días. ¿Y se trajeron para acá? Nada más las cositas, porque tenemos. ¿Y tú tienes seguro en otro lado? No hay billetes. Estamos bajo de recursos y no tenemos, pues, agarramos por aquí. Nos llevaron, según qué, unos seis meses, según, a ver si es cierto. Es cierto que seis meses no las tienen ya en nuestra casa, porque también para estar rentando. ¿Y dónde va a salir este dinero de la renta? Ahora sí que vamos a tener que trabajar nosotros, pues, a trabajar. Y más, uno como madre soltera. Las máquinas de carga pesada tienen planeado destruir 44 edificios que contienen 114 viviendas, alrededor de cuatro manzanas. Los que tienen opciones y edad para trabajar dicen lo harán, pero para otros no hay más que improvisar una vivienda, a pesar de no tener agua, luz, ni drenaje, y sortear todo lo que es dormir casi al cielo abierto. O sea, en la noche tenemos que estar con ocotes, así. O sea, en la noche es peligroso. También eso quisiéramos ver que en qué tiene una lámpara nos dejen aquí para que de ahí agarremos luz y podamos estar aquí, porque sí hay muchas alacranes, hay víboras, cien pies. Se desconoce el monto que será invertido, el plazo que durará la reconstrucción y se habrá apoyos para las familias. Azteca Noticias buscó postura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Delegación Federal de Programas del Bienestar en Guerrero, pero no obtuvimos respuesta. Uriel Bello, Fuerza Informativa, Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!